¿Pero es rentable la picardía, el garabato de pronto dentro del chiste? Seguramente lo es, pero a mí me ha sido rentable también el chiste blanco. Yo no descalifico ninguna mecánica. Todas las encuentro válidas. Y pregúntame si le tengo miedo a la muerte. ¿Le tienes miedo a la muerte? Sí, le tenía miedo a la muerte, pero después que apareció Álvaro Sala, el chino Navarrete y Coco Leirán, me puedo morir tranquilo. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que queda en buenas manos el humor de los chilenos. ¿Cómo tú ves? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!